aventureros qué tal cómo va eso sed bienvenidos a desafío viajero hoy vamos a tener la excelsa presencia para la entrevista que nos viene al pelo pues uno de mis ídolos uno de esos personajes que ya han pasado varias veces por el canal que cada vez que está por aquí pega pues una sacudida a ese saco de los ratones de desafío viajero por lo que cuenta por cómo lo cuenta y por quién es y es que mi queridísimo amigo Manuel Fernández Muñoz se pasa hoy por desafío viajero para hablarnos de sufismo de su obra sufismo desde el corazón esta mística del islam que a muchos nos queda tremendamente ajena que no comprendemos o que no conocemos y que después de esta charlita que vamos a mantener hoy con mi querido Manuel vamos a aprender un poco más así que listos comenzamos qué tal mi querido Manuel cómo lo llevas pues un placer un placer estar contigo hablar un ratito este tema tan polémico tan desconocido y además todo hay que decirlo es un favor que me haces porque he sido yo quien te ha pedido el favor valga la redundancia de estar contigo en este ratito y de poder hablar de esto vamos a ver cuando termine la entrevista quién ha hecho el favor a quién de acuerdo aventureos vosotros lo vais a juzgar a ver quién es mi querido Manuel Fernández Muñoz bueno pues ya he estado por aquí varias veces pero si alguno de vosotros todavía no ha salido de esa piedra bajo la cual vive os voy a mostrar alguno de sus obras que algunas han pasado por desafío viajero otras no porque son previas pero que para mí me marcaron profundamente mi obra favorita creo que lo he contado infinidad de ocasiones cada vez que hablo del arca de la alianza tengo que citar este libro el grial de la alianza el libro que me empujó para viajar directamente a etiopía a buscar las huellas del arca perdida ahí lo tenéis de Manuel Fernández Muñoz guía histórica y misteriosa de tierra santa guía histórica mística y misteriosa de tierra santa también una obra imprescindible para seguir los pasos de Jesús cuando anduvo por tierra santa desde el corazón desde las propias palabras de mi querido Manuel que más también estuvo por aquí en desafío viajero Manuel hablándonos de los viajeros del cosmos una obra que también es espectacular para tratar de dilucidar ese fondo a la gran pregunta de si fuimos visitados siglos milenios atrás por seres extraterrestres y dejaron su impronta en algunas culturas y porque en la biblia encontramos tantos anacronismos y tantas circunstancias extrañas que encajarían con el fenómeno ovni hablamos de este libro profundamente en desafío viajero historia de los templarios uno de los vídeos más exitosos del canal ha sido este historia de los templarios donde el grial una vez más el arca de la alianza y toda esa investigación que nos hace Manuel Fernández Muñoz por tierra santa fue llevada a cabo y analizada aquí en desafío viajero o sea que ya veis ya veis la inmensa biblioteca que yo tengo de Manuel para mí es uno de los grandes ídolos del misterio pocas personas comunican y hablan como él si no lo conocéis vais a alucinar con lo que tiene porque acaba de publicar sufismo desde el corazón así que vamos a hablar de esta materia sufismo desde el corazón un viaje místico al al andal desde al andalus hasta la meca Manuel porque escribir un libro sobre sufismo que entiendo que no es una materia que a lo mejor no suena pero que al resto de los comunes es que no tenemos ni idea de qué va pues esa es una gran pregunta amigo mío verás cuando yo empiezo a bueno pues a caminar por este sendero el sendero de la mística el sendero de buscar no en una religión sino de buscar a dios por mis propios medios es descubro que es un viaje muy solitario es un viaje muy solitario porque cuando te separas de las religiones en esa tierra de nadie estás muy solo es como si estuvieras caminando por el desierto y el desierto a veces te quema el desierto por el día es abrazador por la noche es muy frío ese es el viaje del alma hasta que en algún momento encuentras un oasis y puedes beber el sufismo es la la vía interior y solitaria del alma para encontrarse con su señor es recorrer esos desiertos de la vida como cada uno puede alejado de de cualquier dogma que nos quieran imponer y buscando la la presencia buscando ese momento en el que por ejemplo cuando moisés ve en la cima del sinaí la zarza en vez de quedarse abajo como estaba haciendo todo el pueblo de madrián él tiene el coraje de subir y preguntarse qué es eso que estoy viendo y si es dios quiero hablar con él y precisamente cuando llega a ese lugar sagrado dios se revela con una voz que le dice quita las sandalias de tu pie porque el lugar donde vas a estar es santo bien el sufismo es eso es el preguntarte qué hay arriba en la montaña qué es esa luz que veo lo que pasa que no es en la montaña realmente donde estamos viendo esa luz es en nuestro corazón entonces es un viaje hacia arriba y hacia adentro el sufismo es la vía mística del islam porque se ha asociado con esta religión pero realmente el sufismo es el núcleo la esencia de cualquier religión de cualquier espiritualidad porque es un sentimiento amigo mío yo algunos compañeros nuestros amigos comunes me preguntaban en en alguna entrevista que me han hecho oye explícame el sufismo de manera que que un niño de 45 años lo pueda entender y yo decía te imaginas por ejemplo si eres cristiano y llamas mucho a jesús de nazaret te imaginas poder rezar a su lado mirarlo a los ojos escucharlo con tus propios oídos te imaginas eso pues eso es sufismo guau guau la verdad es que escuchándote se coge un poco el corazón y es esa forma tan particular que tienes de hablar y de contarnos las cosas de hecho leyendo sufismo desde el corazón manuel yo creo que uno queda impactado cuando coge tu obra se alza con la primera página y parece que eres tú quien nos está hablando al oído y es que me gustaría leer este párrafo con el que introduces tu obra porque yo creo que nos marca ya directamente cuál es la senda que estás trazando en ese transitar hacia el sufismo y dices así cruzando el desierto en un lugar secreto se reúnen para recordar las noches árabes son frescas dentro de la jaima se puede oír el rumor de los grillos el olor del té y de los dátiles se mezcla con el perfume al mezcleño del incienso de repente alguien canta llamando la oración su voz es triste la melodía traspasa el alma y hace enmudecer al corazón dios es el más grande en un momento se forman las hileras y los derbiches se postran ante la inmensidad después como fantasmas algunos bailan igual que juncos y otros giran sobre sus pies la música del ney suena como el lamento del espíritu que grita por la separación de su señor aparecen las lágrimas bajo los gorros de los danzantes dios es el más grande quién soy me pregunto sencillos instrumentos de cuerda se compasan con la poesía de los enamorados y el ritmo de los timbales alguien grita al viento su pena y su dolor que no hay respuestas que no hay preguntas todo gira en torno a él algo me arrebata la razón y me tira el suelo o mi corazón mi corazón después el amor se eleva siento la necesidad de pedir perdón dios es el más grande no hay nada más que decir todo se ha desvanecido todo cambia excepto alá los derbiches se van retirando y retorna el silencio a la habitación los ángeles siguen cantando dos no puede haber alguien se fija en mí de dónde vienes extranjero de dios contesté esto es real esto te ha pasado a ti sí sí el sufismo es una como decía es la vía mística del islam pero está muy perseguido por la ortodoxia de hecho tenemos que escondernos y escondernos en lugares bastante discretos en cementerios en en casas abandonadas en lugares donde no se llame la atención donde no no haya ningún tránsito es tan terrible la persecución que estamos sufriendo los sufís mira hace algunos años en la península del Sinaí un grupo islamista radical puso una bomba en una mezquita sufí y mató a muchísimos sufíes a muchísimas personas hombres mujeres y niños musulmanes matando musulmanes en algunas de las tumbas de los santos a las que yo he visitado muchas de ellas han sido voladas con explosivos por los ortodoxos porque no no quieren que este movimiento del alma siga floreciendo porque les da mucho miedo porque que alguien pueda experimentar a dios en primera persona y directamente les da mucho miedo porque que no estemos aferrados a un libro y que lo que estemos buscando sea abrir leer el libro de nuestro corazón de nuestro corán nuestro propio corán eso da muchísimo miedo entonces cuando los sufíes nos buscamos entre nosotros intentamos ser lo más discretos posibles y no tenemos por qué conocernos mira yo conozco un caso aquí en la ciudad donde resido aquí hay una mezquita en esa mezquita en unas horas bueno donde no suele haber nadie se nos reunimos los sufíes hay dos grupos sufíes unos se reúnen hoy en un día otros se reúnen en otro día bien hace algunos meses el un hombre un musulmán que yo conocía falleció y es en el momento en el que fallece cuando su hijo se entera que era sufí el problema es que el padre tampoco sabía que el hijo era sufí porque el hijo iba un día a la mezquita el día que le tocaba a su grupo y el padre iba otro día el día que le tocaba su grupo entonces es algo es un secreto nosotros llevamos ese secreto muy escondido dentro del alma y pero yo creo que es hora de comunicarlo y creo que es hora de comunicarlo por una razón muy sencilla yo me he pasado media vida buscando maestros yendo a cualquier parte del mundo a que ellos me enseñaran sus prácticas espirituales a que ellos me enseñaran cómo acercarme directamente a dios y hoy a día de hoy en el año 2023 nos encontramos con un grave problema dentro del sufismo y es que la mayoría de esos maestros ya no están han muerto yo los describo describo mis experiencias los describo a ellos en este libro para que no se pierda su memoria para que no se pierda todo esto si yo el día de mañana fallezco todo lo que he vivido seguirá conmigo nadie podrá disfrutarlo nadie podrá saborearlo sin embargo yo ahora cumplido mi misión con sufismo desde el corazón hernardo todos esos maestros que ya no están lo que a mí me enseñaron lo que yo viví al lado de ellos y cómo cambió mi corazón desafortunadamente estamos ahora mismo viviendo una sequía espiritual y es muy necesario que esto que estos secretos empiecen a ser revelados porque si no realmente el sufismo se va a extinguir y creo que en esta sociedad lo último que hace falta es que la espiritualidad muera porque no sé quién decía que o este siglo es espiritual o este milenio es espiritual o no será nada pues bien mi grano de arena es sufismo desde el corazón para que la memoria de esas personas tan increíbles no fallezca sufismo desde el corazón nos hablas de cuáles son las vías maestras también los postulados que dejas entrever del sufismo su relación con el islam ahora veremos esa relación en que consiste pero para que las personas lo tengan claro porque hablar de estos temas en muchas ocasiones puede resultar muy ambiguo pues ese tratar de acercar el alma a Allah de rezar junto a Jesús que es como lo que antes tratabas de explicar puede parecer complejo de transmitir o de sentir directamente si pudiéramos establecer una serie de postulados de en qué se basa el sufismo concretamente ¿tendríamos respuesta a esto? pues la verdad es que alguien me dijo alguna vez que si un maestro espiritual no puede resumir los secretos del universo de formas sencillas porque no los ha comprendido bien yo no sé si los he comprendido bien pero voy a intentar resumirte de una forma bastante sencilla todo ser que nace en este mundo tiene una misión que es conocer a Dios y conocerse a sí mismo por el camino puede hacer muchísimas otras cosas puede escribir mil libros puede, no sé qué decirte puede levantar edificios puede hacer lo que sea pero si no consigue hacer esas dos cosas por las que nació esas dos misiones que tiene tatuadas en el alma es como si no hubiera hecho nada en absoluto y esas dos misiones en ningún momento te están diciendo que copies las experiencias de otros o que imites a otros nosotros no somos calcamonías ¿ves nuestras huellas digitales? son únicas todos nosotros somos únicos es decir que tenemos un camino único hacia Dios el sufismo es eso es que tú comprendas que tu camino es único y directo hacia Dios y que por ese camino te puedes ayudar de muchísimas muletas puedes practicar miles de religiones uno de los maestros más grandes del sufismo fue Ibn al-Árabe y tuvo hasta 300 maestros por ese camino ayúdate de lo que sea necesario pero que al final de tu vida hayas llegado a ese lugar donde esa voz te diga quita las sandalias de tus pies porque has llegado y el lugar donde estás es santo eso es el sufismo un camino único y personal que los demás van a juzgar que te van a condenar pero bueno también sabes ese maestro que dijo algo así como que si a mí el mundo me ha odiado el mundo que hará con vosotros usted suena ¿verdad? es el gran maestro de nerviches por supuesto por supuesto bueno y además es que nos eleva directamente no sé si es la octava estación del vía crucis si con el leño verde hacen esto ¿qué no harán? con el que esté seco hijas de Jerusalén Manuel es muy interesante el tenerte aquí en desafío viajero para que nos hables de esta materia del sufismo porque a lo mejor el que no te conoce puede pensar directamente que eres musulmán o el que te conoce por otros vídeos puede pensar bueno pero aquí Manuel en otras ocasiones nos ha hablado de Jesús nos ha hablado de Tierra Santa desde un punto de vista absolutamente cristiano desde el corazón luego para todas estas personas que ahora mismo les está explotando la cabeza porque no acaban de entender Manuel tú eres judío eres musulmán o eres cristiano soy judío soy musulmán y soy cristiano soy judío por nacimiento por raza por sangre mi sangre es judía soy cristiano porque amo a Jesús de Nazaret con todo mi corazón y aunque no estoy adquirido a ninguna iglesia porque no creo que ninguna iglesia represente lo que Jesús quería decir o vino a enseñarnos me considero cristiano porque amo a Cristo y soy musulmán porque pronuncié el testimonio de fe y me convertí al islam tengo la gran fortuna de que cuando yo entro a una iglesia puedo entrar y rezar como cristiano cuando entro a una mezquita puedo rezar como musulmán y cuando entro a una sinagoga puedo rezar como judío alguien me dijo alguna vez estaba con unos chicos budistas y estaba también el Dalai Lama fue en el año 2009 en Lausana y le preguntaron al Dalai Lama yo es que soy cristiana y no sé si puedo ser budista y el Dalai Lama le dijo pero ¿por qué no? más amigos tienes en el cielo a mí eso se me quedó ¿sabes? y dije oye pues ¿por qué no? ¿por qué no? si además nosotros hemos nacido en este lugar en España que es un crisol de culturas donde las tres culturas han convivido donde nosotros tenemos en nuestro ADN las tres culturas ¿por qué estirparnos las dos manos y quedarnos solamente con una? de hecho te digo más practicando el judaísmo yo comprendí mucho más al Jesús histórico muchísimo más comprendí más sus dichos sus hechos el modo de vida judío cuando yo leo el evangelio ahora mismo no lo leo como 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 un cristiano lo leo como un judío porque Jesús era judío y lo entiendo muchísimo mejor como musulmán entiendo también tanto el nuevo como el antiguo testamento de una forma increíble fíjate te voy a poner un ejemplo cuando cuando yo viajé a la Meca la Meca es un es una ciudad que gira en torno a Allah es que no hay otra cosa ¿sabes? es una ciudad absolutamente mágica es una ciudad que las cinco oraciones al día la ciudad se para es decir se oye el Adán se oye la llamada a la oración y todos absolutamente todos los comercios cierran echan las persianas y se dirigen a la mezquita si están muy lejos de la mezquita echan sus alfombras en la puerta y se ponen a rezar es una ciudad absolutamente increíble cuando yo estuve allí haciendo la peregrinación estuve dos semanas estuve una semana en Meca otra semana en Medina estuve con un grupo de gente de Melilla de Ceuta cuando regresamos yo veía que sus rostros refugían los comparaba con el resto de las personas y decía esta ha ido a Meca esta ha ido a Meca porque sus rostros eran brillantes y eso me recordó un pasaje bíblico donde Moisés cuando baja del Sinaí su rostro brillaba y yo eso no lo comprendía yo decía bueno pues es un pasaje que el salmista ha puesto ahí pero bueno no tiene ningún significado sí que lo tiene amigo mío y yo no pude comprender que eso es real que lo que el Antiguo Testamento nos está diciendo es real en Éxodo concretamente el libro de Éxodo es real si no lo hubiera vivido entonces a mí este crisol de culturas que tengo en mi corazón me sirve para comprender realmente a todas esas personas que antes que yo se acercaron a Dios y nos mostraron sus experiencias y me valen para decir oye esas experiencias son ciertas son ciertas y se pueden repetir de hecho fíjate en algún momento de la entrevista si quieres hablamos en profundidad de Jesús de Nazaret como maestro de derviches porque cuando yo realmente conozco a Jesús de Nazaret es cuando abrazo el Islam y más concretamente cuando voy a visitar a los maestros sufriés esto sí es espectacular porque es una de las preguntas que por supuesto te quería hacer Manuel claro si pensamos en el sufismo ortodoxamente pensaríamos bueno el sufismo es una parte o es el el Islam místico la mística del Islam luego deberíamos de pensar bueno es que entonces el sufismo nace a raíz de la creación del Islam pero por las gotitas y las pistas que nos estás indicando vemos que las enseñanzas del sufismo vienen de mucho más para atrás incluso enlazan directamente con Jesús de Nazaret al que directamente en tu obra citas como maestro sufri sí 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 por supuesto porque date cuenta que Jesús de Nazaret es un rabí es un maestro pero que está enseñándole a sus discípulos y a todo aquel que lo quiere oír está enseñando mística en una sociedad en una sociedad donde a Dios no se le puede nombrar él no solamente lo nombra sino que le dice padre le reventaron la cabeza a la gente que está oyendo eso le revienta la cabeza ¿cómo puede llamar este hombre a Dios padre si ni siquiera los sacerdotes podemos decir su nombre? está prohibido es haram es ilegal y él lo llama padre pero ¿quién se cree este? bueno es que esa es su experiencia es que lo que Jesús te está mostrando es la experiencia de Dios que él ha tenido no lo que está leyendo en las escrituras que no comprenden de hecho los escribas y sacerdotes están leyendo las escrituras y no tienen ni idea fíjate hay un hay un momento en el evangelio donde Jesús dice seguir mi yugo porque mi yugo es ligero cuando nosotros leemos eso desde una perspectiva bueno pues no entendemos bien que o lo tomamos de manera literal pensamos que es que Jesús no quiere meter un yugo nos quiere dar una cruz o un saco pesado no eso en el judaísmo yugo es el lenguaje que utiliza el maestro para decirle a su discípulo este yugo es decir esta manera de enseñar es la que yo te doy y la que tú puedes coger yugo en este contexto son que tú recibas mis enseñanzas y Jesús le está diciendo a sus discípulos mi yugo es ligero es muy fácil de hecho a él lo vemos en repetidas ocasiones transgredir el sábado decir que 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 todas las cosas que los ortodoxos sanar en sábado que los ortodoxos se están rasgando las vestiduras es la él las hace y las hace con el beneplácito de Dios esto es un maestro sufí y yo como te digo lo he visto lo he visto en estos maestros actuales que siguieron al pie de la letra las mismas enseñanzas de Jesús de Nazaret si quieres te cuento uno de ellos por ejemplo es Sejnasen al-Hakani fue el líder de una tárica de una cofradía que tenía su sede en Chipre en el norte de Chipre ahí en un pueblecito muy pequeño en Lefke vivía este hombre mágico te aseguro amigo mío que todo lo que sucedía en ese entorno era fuera de este mundo sin algún lugar yo he visto milagros pero a cada segundo era allí algunos discípulos de Sejnasen él tenía un vaso de agua cuando nos daba sus recomendaciones sus enseñanzas por la noche él solía beber un vasito de agua cuando volvía a su casa había gente discípulos que se peleaban por ese vaso de agua porque ellos pensaban que la saliva del Sej del maestro era curativa recuerdas también que Jesús sanaba con su saliva hay un momento en el que Jesús se unta los labios y se los pone a un sordo su saliva le pone los oídos a un sordo y dice es fatal que quiere decir ábrete exactamente lo mismo que estaba pasando con este maestro en Chipre te digo más cuando este maestro pasaba había gente que se decía a sí misma con solo tocar sus vestidos yo estaré bendito esto es lo que pasaba con Jesús de Nazaret te acuerdas con la mujer que tenía flujo de sangre que se dice si solamente toco el borde de sus vestidos quedaré sana bueno pues esto estaba pasando allí con este maestro había un momento en el que llegaron unos personajes de Arabia muy importantes jeques del petrodólar él Sejnasim siempre fue muy crítico con el islam ortodoxo era muy beligerante con las personas hipócritas que por fuera aparentaban una cosa y por dentro otra y en concreto en Arabia hay muchas personas así que tienen mucho dinero pero y hablan mucho del islam pero por centro están secas y llegaron allí yo estaba presente y le pusieron encima de la mesa un fajo de billetes increíble no sé cuánto dinero había allí Sejnasim cuando se enteró que estaban allí en nuestro vamos a llamarlo monasterio los trató como a cualquier persona se trata no les dio una audiencia privada no les trató de manera diferente por ser ricos no hizo absolutamente nada los trató exactamente igual que se trata a cualquier persona los recibió después de recibirlo estábamos todos después de recibirlos ellos muy contentos además nos miraban a todos por encima del hombro se montan en su flamante coche y se van después de ellos dos o tres personas después llegó a ver a Sejnasim un hombre que se veía que era infinitamente pobre es que tenía las ropas roídas es que no tenía yo creo que no lo recuerdo bien pero no sé si tenía sandalias Sejnasim cuando lo ve le dice cógete ese dinero que está encima de la mesa y te lo llevas para ti te compras tú lo que tú quieras y para tu familia no sé cuánto dinero había posiblemente millones y este hombre se lo dio a este a este señor pobre sin ningún tipo de de codicia él era así y Jesús te dice además recuerda el que el que quiera tener un tesoro en el cielo que dé todo lo que tiene a los pobres Sejnasim hacía todo esto además sanaba era absolutamente increíble Un momento amigo mío ¿Sabías que cada vez que pulsas like haces un comentario o compartes el vídeo me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo Desafío Viajero Somos Todos ¿Existe algún otro maestro del que nos puedas hablar? Muchísimos como te digo en el libro está toda mi experiencia con ellos hay uno que a mí particularmente yo no pude conocer y me duele en el alma porque la tradición sufí te asegura que cada uno de los maestros espirituales tiene ha heredado el carácter de uno de los grandes profetas de Moisés de Abraham el que te voy a decir ahora mismo heredó el carácter de Jesús de hecho la gente que lo veía pensaba que estaba viendo al mismísimo Jesús de Nazaret su biogra Martin Lin que es el que escribe sobre él hay un libro que se llama Un santo sufri del siglo XX él recoge el testimonio del médico personal de este maestro y dice que era ateo además el médico personal era ateo cuando este médico entra en la sala donde está este hombre se queda parado porque tiene la impresión de que está viendo a Jesús en persona porque no solamente los maestros espirituales heredan el carácter de los profetas sino que a medida que va pasando el tiempo también su físico va cambiando y se va pareciendo se van pareciendo físicamente a ellos y este hombre este médico como te digo que era ateo antes de ver a Sejama Mustafa cuando lo ve el corazón le da un vuelco porque dice estoy viendo a Jesús de Nazaret el semblante era igual estaba cubierto con un manto estaba descalzo con una chilaba barba pelo largo absolutamente increíble por esto te digo que el sufismo es una vía que está viva muy viva yo como digo te hablo de muchos maestros en el libro para que su testamento no se pierda y para que si tienes alguna curiosidad puedas ir a ver a las aguillas los centros sufíes que aunque el maestro ya no esté las prácticas espirituales se siguen celebrando y ahí os va a mover el corazón ahí os va a pasar van a pasar cosas porque los caminos que están vivos el corazón responde y te esconde si quieres por ejemplo te cuento yo una experiencia que tuve yo todavía ni siquiera era musulmán yo como tú sabes bien he estudiado la biblia desde que tenía 18 años y hay un momento en el que precisamente me pregunto bueno si me sella la biblia de cabo a rabo y la he estudiado tanto ¿por qué no estudiar también el corán? y lo leí empecé a leer el corán y esto va a sonar mal pero sinceramente no me dijo nada no me dijo nada nuevo quiero decir me pareció si es cierto que me pareció el tercer volumen de un libro que se completaba es decir antiguo testamento nuevo testamento y corán me parecía que los tres libros podían ser perfectamente uno solo bueno y lógicamente me pareció muy bello pero yo esperaba algo algo que no se me dio y no se me dio y fue culpa mía fue error mío al cabo de unos meses de haber leído el corán y haberlo dejado en la estantería que bueno por cierto lo tengo aquí tengo un viaje a Estambul y allí en Estambul hay un lugar que para mí es muy mágico muchos lugares en Estambul son muy mágicos pero hay uno que para mí me tocó el corazón que es la mezquita azul yo llegué a Estambul bueno pues casi a mediodía hago la ruta de Gaya Sofía y después me meto en la mezquita azul esperando que el sol caiga al contrario que la mayoría de mezquitas allí en Turquía sí que dejan al turista entrar entrar y contemplarlo y disfrutar por lo menos hasta cierto punto para que no se moleste la gente que está rezando cuando se canta el Adán cuando se canta la llamada a la oración los guardianes los vigilantes que están en la puerta piden a los turistas que por favor se retiren hasta que la gente termine de rezar y después vuelven a abrir todas las puertas y los turistas vuelven a entrar eso pasó en la oración de la tarde yo estoy en esa zona de turistas entre comillas y estoy sentado y estoy rezando y se oye el Adán y yo me quedo embelesado nunca lo había oído directamente entran los guardias y empiezan a echar a toda la gente y a mí me miran y no me dicen nada me dejan ahí digo pues mira mira que bien pues mejor para mí y en ese momento se da la segunda llamada a la oración que es la que precede inmediatamente ya a las frustraciones a la lectura del Corán a la recitación del Corán y en sí a la oración en el momento en el que yo empiezo a escuchar el canto salmodeado del Corán mi corazón empieza a balancearse en el pecho como si fuera un junco empecé a sentir un temblor de arriba a abajo que a día de hoy yo todavía no puedo explicar me dieron ganas de saber no entendías nada no entendías lo que estabas escuchando no entendía nada pero era tal el magnetismo la musicalidad que me caló de lleno y date cuenta también que yo tuve muchísima suerte entre comillas vamos a llamarlo suerte ¿vale? yo sé que no fue suerte pero vamos a llamarlo así dentro de las cinco oraciones islámicas hay tres que son audibles la de por la mañana por la tarde y por la noche las otras dos son silenciosas yo tuve la suerte de entrar en el Magri que es la del anochecer atardecer anochecer y poder escuchar el Corán además en dos ocasiones porque tiene tres postraciones y hay dos recitaciones del Corán a mí me dieron ganas de saltar la pequeña valla que había delimitando la zona de turistas y la musala y la mezquita y postrarme con la gente que se estaba postrando era una necesidad espiritual yo no sé cómo definirla nada más que con eso y no lo hice por respeto no lo hice porque yo no era musulmán y todos los que estaban allí antes habían hecho adunciones se habían lavado es decir por respeto pero en cuanto que termina la oración yo salgo de la mezquita azul totalmente mareado mareado y lo primero que hago es ir a buscar una tienda donde haya un Corán evidentemente no habría en español lo encontré en inglés y me paso toda la noche leyendo el Corán y ahí es cuando me doy cuenta de que una cosa es leer una traducción del Corán y otra cosa es el Corán en lengua árabe no sé si a ti te ha pasado que has escuchado el Padre Nuestro en arameo en la lengua de Jesús yo lo hice pues yo lo hice en Malula en Siria fue una pasada fue igual me recordó muchísimo muchísimo a esta sensación del Corán porque estas lenguas semíticas son tan absolutamente increíbles que además cuando estás entonando el Padre Nuestro estás entonando el Corán o estás entonando los Salmos tienen esa musicalidad que están precisamente compuestas para que te toquen el corazón para que tu corazón responda no la mente la mente bueno es un poco más alocada pero el corazón sí que responde ante ese movimiento y es allí en ese lugar en Estambul además donde también tengo la oportunidad de ver a los derviches y aquello ya fue una absoluta pasada es que ahí ya me quemé por dentro es que aquello ya fue el bueno el vislumbrar realmente que yo tenía que en algún momento de mi vida caminar por ese sendero no sé si la gente sabe lo que son los derviches vamos a hablar ahora de los derviches porque esto me viene muy bien a colación con el asunto de la vibración y como determinados estados determinados trances hacen que podamos entrar en contacto con esa línea tan fina que nos transporta directamente a el común de la espiritualidad tú lo sentías cuando escuchaste por primera vez ese ese canto ese corán árabe directamente o ese padre nuestro en arameo y al final esa reverberación tiene mucho que ver con el sentido de que nosotros somos música hace unas semanas hablando con bueno la persona que para mí más sabe de música de este país que es Luis Antonio Muñoz él en su obra Homo Musicalis nos cuenta como el momento en que se nos da la vida el momento en que vivimos realmente que es con el primer latido de nuestro corazón empezamos a vivir y empezamos a sonar esa percusión del latido de nuestro corazón es música luego desde el momento en que se nos otorga la vida somos música y vemos como esto constantemente acompaña distintas experiencias místicas o las distintas religiones y me lleva directamente a enlazarlo con los derviches ¿quiénes son los derviches y qué tiene que ver esto con el sufismo Manuel? pues date cuenta de que si el Corán es una oración y es música pues ¿cómo rezar esa oración si no es danzando? es la respuesta natural del cuerpo si el Corán es una carta de amor de la eternidad de Allah hacia ti pues tú tu respuesta es danzar los derviches para hacerlo un poco más plástico para que la gente que todavía nos ha hecho mucha la idea de lo que son los derviches cuando vemos los turoperadores o imágenes de Turquía vamos a ver a grandes personas hombres mujeres vestidos con grandes faldas blancas dando vueltas sobre ellos mismos y haciendo giras sus faldas esto son los derviches esto es un movimiento un movimiento que surge a partir de que un maestro Mevlana Yalalaldin Rumí uno de los poetas místicos más increíbles de todos los tiempos empieza a buscar a Dios él pasa de ser alguien ortodoxo a encontrarse con un sufri en el camino que le hace preguntas muy locas y lo trastoca lo tira del caballo lo vuelve absolutamente loco y cuando ya tiene el corazón desgarrado Mevlana se encierra en una habitación se pone la barbilla en su pecho y en el corazón aquí al corazón le pregunta a Dios Dios mío ¿quién soy yo para ti? y cuenta la tradición que en ese momento él escucha una voz que dice tú eres una flor eres la flor más bella de mi jardín sin ti el paraíso no estaría completo en ese momento Mevlana empieza a sentir una intensidad de amor tan grande que tiene que ponerse en pie dar vueltas sobre sí mismo y como una flor que está recibiendo directamente los rayos del sol abrir sus manos florecer y empezar a danzar a danzar de amor porque era la respuesta que su cuerpo que su alma le estaba pidiendo a esa carta de amor que Dios le estaba dando y a mí me recuerda esto algo que a mí me pasó de pequeño y yo estoy muy enamorado de mi mujer y nosotros nos conocimos a los 14 años y yo recuerdo estar con mí con mi bicicleta debajo de su ventana estáis en peligro de extinción estas cosas ya no pasan tomamos madera Dios quiera que sigamos hasta el infinito yo estaba con mi bicicleta debajo de su ventana esperando que ya terminara los deberes y que pudiéramos dar una vuelta pero ella a veces muy coqueta se asomaba a su balcón me miraba y me guiñaba un ojo y en ese momento era tan la pasión que yo sentía que tenía que coger mi bicicleta empezar a pedalear y a dar vueltas en su calle como un loco que no sabía a dónde iba ni de dónde venía pero tenía que hacer algo porque era tal el amor que tenía que tenía que expresarlo de alguna manera yo cuando vivía los derviches yo me vi a mí mismo en mi infancia haciendo exactamente eso entonces es lo que te digo si el Corán es una canción de amor nuestra danza también tiene que ser parte de esa oración y esto es lo que a muchos le da miedo este amor tan inmenso este amor que te dice busca tu propio Corán busca tu propio Corán yo lo que no acabo de entender Manuel es a ver el sufismo es algo bueno las enseñanzas que tú nos estás aquí dictando son cosas que nos acercan más a Dios estás más cerca de Dios ¿por qué ese secretismo por qué vemos esa persecución de distintas ramas ortodoxas del Islam hacia el sufismo y sobre todo me gustaría conocer si desde el punto de vista cristiano ¿sabes cuál es la tendencia que tiene un cristiano común o un cristiano sabio respecto del sufismo? ¿qué me podrías decir a esto? el sufismo es el gran desconocido es el gran desconocido culpa también la tenemos nosotros los propios sufíes pero culpa también es bueno un poco la sociedad donde vivimos donde solamente ser cristiano es ser salvo es ser cristiano ¿sabes? todas las demás religiones no te conducen a la salvación entonces esa exclusividad o ese fanatismo de cada religión no solamente del cristianismo el judaísmo el Islam ortodoxo todos te están diciendo oye si no eres de mi equipo vas a ir al infierno eso es el gran pecado que tenemos en nuestras mentes los seres humanos esa torre de Babel que nos desunió empezamos a hablar lenguas distintas cuando quizás queremos decir absolutamente lo mismo sin saber por ejemplo que obras como las de Ibn al-Larabi Ibn al-Larabi es llamado el gran maestro de los grandes maestros vivieron en el siglo XIII sus obras influenciaron a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa ellos San Juan de la Cruz y Santa Teresa beben directamente de la mística de Ibn al-Larabi y no había ningún problema en esa época por beber de la mística de otra persona porque estaban hablando del mismo lenguaje con palabras distintas pero la experiencia era la misma el por qué hoy no se da esa circunstancia bueno estamos viendo que entre los cristianismos tú has estado en Jerusalén qué pasa en el santo sepulcro allí en vez de ser un lugar de paz es un lugar de duelo donde la mayoría de confesiones están peleando entre ellas no hay nada más que darte una vuelta por las redes sociales para ver que un católico está bueno pues insultando a un protestante un protestante a un católico ¿por qué es esto? no tengo ni idea supongo que somos así somos así de 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 pequeños somos así de infantes y que necesitamos madurar pero como te decía el sufismo es un camino muy solitario es un camino para los que ya han madurado para los que ya se han dado cuenta de que todos tenemos un alma y esa alma da igual el camino que coja necesita conocerse a sí misma conocer a Dios tú me decías qué es lo que ha hecho el sufismo para que esté tan mal visto entre los ortodoxos qué hizo Jesús de Nazaret para acabar siendo crucificado amigo mío absolutamente nada precisamente eso hacer que todo el mundo de forma directa se intente acercar a Dios sin necesidad de los sacerdotes sin necesidad de otro camino que tu propio corazón encontrar tu Corán leer tu Corán el Corán el sagrado Corán que encuentra el profeta Muhammad dice la tradición que a él se lo dicta un ángel el arcángel Gabriel en la cueva de Hira que está en la Meca yo describo mi viaje también a Medina y la Meca en el libro pero la tradición islámica dice esto que el Corán era recitado por Gabriel y el profeta Muhammad lo repetía los sufís sabemos que antes de que el ángel viniera con los versos sagrados el profeta ya los había encontrado en su corazón entonces era esa redundancia esa reivindicación lo que tú vienes yo ya lo sé y por eso lo repito el sufismo es un camino tan individual que yo te hablaba hace un ratito de ese Ahmad Mustafa Alawi que es este maestro que era tan parecido a Jesús que incluso lo confundían con él los occidentales pues él tiene una experiencia él antes de tomar a su maestro porque recordemos que todos los sufís necesitamos un maestro él también lo tuvo antes de llegar a esa condición igual que Jesús de Nazaret es bautizado por Juan Bautista bien Sejahma Mustafa Alawi toma un maestro sufí y este maestro sufí le da una de las órdenes más duras que para él en ese momento le pudieran haber dado él le prohíbe asistir a todas las lecciones de Corán ortodoxo no podía pisar la mezquita para asistir a estas reuniones y él no lo comprende este hombre no lo comprende ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser que yo no vaya a la mezquita a que me enseñen qué es lo que está poniendo el Corán cómo interpretarlo? a cambio de eso su maestro le da una práctica espiritual personalizada le dice en vez de ir a la mezquita hace esta práctica todos los días tantas horas tantas repeticiones y él le hace caso va haciendo esa práctica y hay un momento en el que el maestro le dice ahora puedes volver a la mezquita a esas clases que tanto te gustaban en ese momento estando en la mezquita se jala y se da cuenta de que la profundidad que él tenía la profundidad que él había conseguido adquirir con esa práctica espiritual iba muchísimo más allá de lo que le estaba enseñando ese maestro ortodoxo es decir él comprendía muchísimo mejor las palabras del Corán y lo que el profeta o lo que Allah querían decir que lo que le estaban enseñando y esto se debe a una práctica espiritual a pulir el corazón nosotros los sufíes lo que hacemos es eso pulir el corazón mediante prácticas espirituales tenemos un rosario vamos repitiendo nombres de Dios a leyes del Corán diversas cosas para pulir nuestro corazón para que nuestro corazón sea reluciente con la única misión de que yo pueda servirte a ti servirte porque solo sirve quien sirve y eso también te recordará Jesús de Nazaret cuando Jesús dice no he venido a ser servido sino a servir por eso amigo mío te digo que el sufismo es el heredero legítimo del mensaje de Nazareno que bueno Manuel ya para ir acabando hemos hablado mucho del sufismo de alguna de sus enseñanzas pero a mí me gustaría que para todas las personas que ahora nos están viendo nos dieses una práctica espiritual una enseñanza sufí para poner en ejecución desde hoy algo que podamos hacer tranquilamente y que nos pueda acercar más a ese rezar al lado de Jesús de Nazaret es fácil me has pedido una te voy a dar dos la primera es que sonrías sal a caer y sonríe de verdad sonríe que es muy raro que nos estamos cruzando con muchas personas que van muy enfadadas sonríe pero no sonrías con una sonrisa maliciosa o no sonrías con carcajadas sonríe con bondad sonríe regalándole eso esa alegría a quien te está mirando y si no estás alegre precisamente por esa razón deberías sonreír un poquito más esa es la primera la segunda práctica espiritual es que con cada persona bueno a ver con cada persona depende de donde estás pero bueno entenderme con cada persona con la que te cruces sea quien sea con cada ser no con cada persona con cada ser deseale bendiciones y paz te cruzas con tu vecina hola buenos días que tal mentalmente dices que Dios te bendiga y te proteja que seas muy feliz desde el corazón sabes lo que te va a pasar con eso que tu corazón se va a ir ensanchando poco a poco y no te vas a dar cuenta y habrá un día en el que te mires al espejo y te encuentres brillando y ahí quizás oigas una voz que te diga quita las andales de tus pies porque has llegado a tu casa interesante al final con todo lo que nos estás contando yo creo que muchas personas que ahora te están viendo están pensando sin saberlo yo estoy practicando enseñanzas del propio sufismo recuerdo que bueno esto lo sabes tú también perfectamente cada vez que viajamos a África cuando paseas por Etiopía pues por lugares como toda la zona del lago de Tana por esas fuentes del Niro Azul y pasas por esos pueblos de Etíopes y en mi vida he visto sonreír con tanta blancura con un brillo en los ojos literal de felicidad radiante ese refugir que antes se hacía referencia como el de las personas que viven allí porque están todo el día sonriendo el otro día y los niños me refiero a los niños me refiero a los niños el otro día estaba por aquí Enrique de Vicente y yo le hablaba sobre cómo a mí me marca lo amable que es esta persona y cómo ese proverbio que ya citaba Platón en aquella época de ser amable con todo el mundo no conoces la guerra la batalla interior que cada uno tiene en su interior y una vez más refuerza este mensaje que estás dando es decir que al final alguna de las prácticas de la sabiduría ancestral con gotitas a todos nos han llegado y que con experiencias en los viajes algunos conseguimos captar son enseñanzas propias del sufismo y muchos las desconocíamos totalmente Manuel Fernández Muñoz menudo repaso que hemos dado al sufismo desde luego que más la portada que han hecho los amigos de Almuzara me parece maravillosa con un maestro sufí ahí delante sufismo desde el corazón esas enseñanzas respecto del viaje místico desde la Lándalus hasta la América que nos has traído yo creo que a todos nos dejan el corazón con un poco más de ese refugir del que todos hablábamos muy interesante os voy a poner el enlace donde podéis haceros con sufismo desde el corazón ya sabéis de Manuel Fernández Muñoz que como siempre ha sido un lujazo que estuviese por el canal al final quien ha hecho el favor a quien pues bueno huelga hablar de este tema porque escuchar a Manuel siempre es un auténtico deleite para todos los sentidos y creo que una vez que cualquiera de nosotros escuchamos a Manuel Fernández Muñoz nos vamos con paz nos vamos con tranquilidad y nos vamos con una extraña sensación de serenidad que es lo que Manuel siempre nos transmite Manuel hace unos meses cuando estabas por desafío viajero ya te preguntaba ¿con quién cenarías? ¿con qué tres personajes de la historia harías una cena? y por supuesto que metías a Jesús de Nazaret pero ahora me gustaría cambiar un poco la pregunta me gustaría que me dijeras a ver qué te parece esto si pudieras hacer bueno más que hacer no conocer a tres personajes del sufismo que para ti te hayan dado unas enseñanzas importantes que hay en general esa trascendencia ¿a qué tres personajes del sufismo te gustaría conocer? pues me encantaría conocer a Allah directamente ¿sabes? porque es que el sufismo es eso es intentar llegar a la fuente sin intermediarios y eso es lo que intentan hacer los maestros entonces si me pides un deseo pues yo quiero llegar a la fuente por el camino sé que todos los que me van me voy a encontrar son amigos me van a dar la mano me van a ayudar así que es a la fuente a quien quiero conocer a Allah a Dios y te voy a decir una cosa lo veo todos los días lo acaricio todos los días le cambio los pañales todos los días me llama papá todos los días porque Dios se presenta ante nosotros de muchísimas formas lo único que tienes que hacer es tener la suficiente atención para darte cuenta y a mí ya te digo que muchísimos maestros espirituales me han cambiado el nombre yo tengo mira yo voy por Marruecos y alguien dice cualquier nombre yo me tengo que volver porque lo tengo porque algún maestro me lo ha puesto ¿sabes? y esto es una práctica espiritual que suele pasar en los movimientos espirituales que te cambian el nombre ¿sabes? el nombre más bello que me han puesto jamás en mi vida me lo ha puesto mi hijo me llama papá sí qué bueno Manuel oye Manuel hace unos días fue el día del cordero ¿nos puedes explicar a grandes rasgos qué es esto y qué relación tiene con el sufismo? bueno el día del cordero es el último día de la peregrinación es el día que se recuerda que Abraham el mandato bíblico del sacrificio de Abraham que los judíos piensan que es Isaac y los musulmanes piensan que es a Ismael entonces ese día se recuerda eso es un día bastante importante porque además todos los corderos que se sacrifican la mayoría de ellos suelen ir a personas necesitadas entonces es una fiesta de toda la gente de las personas pobres ricas de hecho en las mezquitas no se hace distinción entre ricos y pobres rezas con quien te toque al lado esto se ve mucho también en Ramadán en Ramadán al final del día en todas las mezquitas casi todas las mezquitas sobre todo en Arabia bueno en Norte Marruecos casi todas las mezquitas te invitan a comer y estás comiendo allí con todas las personas a la izquierda a la derecha yo tuve un encuentro muy increíble increíble en Medina en la mezquita del profeta y con esto acabamos porque sé que vamos con Laura un poco pillada para nada que esto que esto es YouTube y podemos estar todo lo que quieras y más escuchándote pero cuenta nuestro encuentro pues mira yo estuve en Medina y en Meca estuve en Ramadán y como te digo allí estás ayudando todo el día desde el amanecer hasta el anochecer y en el anochecer cuando se canta el Adán hay unos manteles que se improvisan y cada familia de la América o de Medina se encarga de una parcela de darle de comer a las personas que están en esa parcela de la mezquita pues a mí me tocó con unos chicos que eran por su aspecto de Malasia de Indonesia pobrísimos pero de verdad pobrísimos o sea la indigencia más absoluta llevaban las ropas roídas llevaban una mochilita que bueno que eso yo creo que lo ves en la basura y casi ni la tocas y a mí lo que me sorprendió es que esta gente estábamos un chico marroquillo en este momento nos daban la comida que ellos tenían y estaban hambrientos nos la daban a nosotros para que nosotros comiéramos y a mí eso me llegó al alma porque decía yo puedo comprar gracias a Dios comida la que quiera vosotros que no tenéis nada esa nada incluso nos la dais y me puso los pelos de punta entonces eso es sufismo también y te digo más cuando acaba la oración y yo no puedo salir de ese recogimiento que me han hecho sentir estas personas al cabo de cinco minutos noto en el hombro que alguien me está llamando me doy la vuelta y es uno de estos chicos malayos que había ido al final de la mezquita a por dos vasos de agua y nos lo había traído a mi amigo marroquí y a mí y esto es cosas que te emocionan y en la fiesta del cordero suele pasar eso también que todas las personas ese sacrificio que se hace del cordero se reparte con los más pobres y se le da a los más pobres para que ellos tengan alimento y que puedan celebrar es una celebración las celebraciones en el islam son celebraciones en familia y en comunidad no suele hacer ese individualismo que tenemos aquí en occidente en oriente y tú lo sabes bien porque has viajado mucho por estos sitios no existe allí el concepto de familia está muy arraigado el concepto de comunidad está muy arraigado y eso es también el islam cuando tú entras en el islam hay una palabra que se llama umma entras dentro de la umma entras dentro de la comunidad entras dentro de los hermanos y es algo muy hermoso que quizás nosotros deberíamos rescatar porque también lo tenemos pero lo hemos olvidado y es uno de esos tesoros invisibles que nuestros padres nuestros abuelos nuestros bisabuelos conocían muy bien pero que desafortunadamente estas nuevas generaciones lo estamos desvirtuando recuperemos esos tesoros no para nosotros sino para nuestros hijos por el bien de nuestros hijos dejémosles a nuestros había un dicho que decía dejémosle a nuestros hijos un planeta mejor yo lo digo al contrario dejémosles al planeta unos hijos mejores bueno pues enseñanzas como estas y muchas más vais a encontrar en Sufismo desde el corazón la nueva obra de Manuel Fernández Muñoz de Agnuzara que está en todas las librerías que por cierto con un sí o con un no Manuel ¿tienes ahora mismo entre manos otro libro interesante escribiendo que sacarás dentro de relativamente poquito? Sabes que sí Venga pues nos veremos muy pronto Manuel muchísimas gracias de corazón por haber estado en Desafío Viajero aportándonos una vez más tus conocimientos y esas notas de sabiduría del Sufismo que al menos yo desconocía profundamente y que me he dado cuenta que sin saberlo ya practicaba algunas de ellas así que de alguna manera también soy Sufista te dejo estas últimas palabras para ti para que te despidas Permíteme que me despida en árabe Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh barakallafi que la paz y las bendiciones de Dios sean con vosotros y Dios os bendiga a todos Assalamu alaikum amigos ya sabéis que la paz sea con todos vosotros también que Dios os bendiga y gracias por haber estado aquí en Desafío Viajero con mi querido amigo Manuel Fernández hasta la vista amigos un abrazo